Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Antes que nada y como vengo repitiendo en vídeos anteriores, reventad el botón de like Dejar vuestro like rapidísimamente para que Youtube pueda compartir este vídeo con más de nuestros suscriptores Es lamentable, sí, lo sé, pedirlo, pero es así porque Youtube funciona así ahora Así que dejar vuestro like que es gratis y ayuda un montón a difundir la información Que es al fin y al cabo lo que queremos en este canal, que se difunda la información Playstation 5 atentos todos porque concretaría aún más su posible fecha de lanzamiento Sony, atentos, apuraría el año de cara al aterrizaje de la consola Recordad que Sony confirmó hace apenas unos días que Playstation 5, su consola de next gen Llegaría a finales de 2020 Además también se informó de que la presentación oficial de la consola no se daría en lo que resta de 2019 Sino que para ello también tendríamos que esperar hasta el próximo año Ahora, con la mar ya un poco más calmada Llega una noticia que concretaría aún más la potencial fecha de lanzamiento del sistema Así pues, esta información llega de la mano del portal TweakTown El cual asegura poseer una fuente en la industria de los videojuegos Que le confirma el lanzamiento de Playstation 5 para el mes de diciembre Sin fecha de por medio, desde el portal en cuestión indican ver con lógica esta decisión Si es que es la fecha definitiva, se establece a principios de mes Con la ola del Black Friday a pleno movimiento en muchos comercios Y con toda la Navidad aún de por medio Es importante destacar Que de ninguna de las formas se puede corroborar esta filtración ¿Cuál es la realidad, Prieto? La realidad es que al margen inicial de Sony Tampoco nos da demasiado juego a la imaginación En cuanto a la fecha de lanzamiento del Playstation 5 Es fácil suponer que la consola vea la luz entre octubre y diciembre Yo siempre he apostado por noviembre, ya lo sabéis En cualquier caso, lo cierto es que antes que la fecha de lanzamiento Pues nos van a mostrar más datos Como es la consola seguramente Y el precio Mucho antes de saber todo esto Así que Lo que estáis viendo en pantalla es el kit de desarrollo que resultó ser real O sea que nada más y nada menos Resultó ser real Muchas gracias a todos por estar ahí Dejad a tope vuestro like Compartid la información Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao